Y siguiendo la senda de Pablo Neruda en Valparaíso, llego a la casa de la señora Beatriz Lorenzo, hija del pintor español Arturo Lorenzo, que fuera un gran amigo desde los tiempos de Madrid, de la Casa de las Flores, allá en España, precisamente de Pablo Neruda. Y que llegara en el Guinepec, luego de esa gran obra, como decía el mismo Pablo, su mayor obra, el traer a Chile a más de 2.000 refugiados republicanos. Y en esta casa, su hija Beatriz me muestra, para la historia, para el libro, para las nuevas generaciones, esta pequeña revista, que contiene la invitación a sus padres para que asistan a la inauguración de una de las casas de Pablo Neruda, la Sebastiana. ¿Cuándo se va a inaugurar? El 18 de septiembre de 1961. Y lo firma Pablo y su esposa Matilde, Urrutia, la chascona. Pon una lista de méritos, por méritos inolvidables, de algunos amigos, como Sara Vial, amiga escritora, periodista, aquí en Valparaíso, María Madner, la escultora, etc. Víctor Velasco, María Antonieta Collado, y tantos otros. Y entre Rubén Azócar, su gran amigo, que casi fueron cuñados, ya que su hermana, Albertina Azócar, fue la musa de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y entre ellos, además, por supuesto, aparece el nombre del padre de la señora Beatriz en esta lista de amigos inolvidables. Además, se incorpora, claro que dice Elena, que es la esposa, Elena Gómez de la Serna, pariente del gran escritor español también. Directa, aparece el poema A la Sebastiana en una gran invitación al estilo nerudiano, como revista. La diferencia que al señor Arturo Lorenzo, su amigo español, le puso Arturo Lorenzo, quizás por su altura. Conversando con la historia, allí en Valparaíso, con los cerros de Valparaíso de aquellos años del siglo XIX, tras la senda de Pablo Neruda.